Hola nuevamente. En el video anterior aprendimos sobre el concepto de mercado. ¿De acuerdo? El concepto de ese espacio en donde realizamos las negociaciones, donde se intercambian todos esos poderes y hablamos de que había unas fuerzas invisibles que manejaban el tema del mercado. Bien, ¿por qué? Porque resulta que nosotros como personas tenemos ciertos gustos, tenemos necesidades, tenemos requerimientos para satisfacer nuestros deseos. Y son muy diferentes. Cada uno tiene unos gustos diferentes. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ese espacio inmaterial, a veces material, y buscamos los productos y los servicios que nos permitan satisfacer lo que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de vestido, de calzado, de vivienda, de artículos de lujo, de tecnología, de educación, todos los productos que ustedes se pueden imaginar mediante la demanda. ¿Por qué la demanda? Porque resulta que ¿qué es demandar? Demandar es solicitar, es pedir, es querer. En el tema jurídico, cuando ustedes escuchan que tal persona demandó a tal persona, o tal empresa demandó a tal empresa, es porque le está solicitando, le está pidiendo que le entregue algo, un derecho, o un servicio, o un bien, o un dinero, según de lo que se trata. Bien, entonces demandar es solicitar, es pedir. ¿Por qué? Porque yo quiero o porque yo necesito. Así que la comunidad, los consumidores que somos nosotros, buscamos lo que necesitamos. Bien, en el mercado, ya sabemos que es un mercado. Los servicios, por ejemplo, servicios de turismo, servicios de seguridad, como ustedes se dieron cuenta, o servicios de jardinería, como vimos en el ejemplo anterior. Todos los servicios que a ustedes se les ocurra, como los servicios de educación, o esto que estamos haciendo ahora mediante la audiencia y un profesor que les está explicando. Bien, todo está muy bien. Hasta ahí lo tenemos claro. Ahora, ¿qué podemos ver? Ahora, resulta que ya sabiendo que la sociedad, nosotros como consumidores, tenemos, queremos, requerimos, pedimos unos productos y servicios, ¿de dónde los vamos a sacar? Vamos al mercado. Y al mercado esos productos y servicios llegan gracias a la acción de los fabricantes y oferentes. ¿Y quiénes son esos fabricantes y oferentes? Son las personas que con un portafolio de cierta marca, como productos marca ACME, o la marca que nos guste a nosotros, fabrican, procuran, comercializan, diseñan esos productos y servicios que puedan servir para satisfacer nuestras necesidades. Nuestras necesidades como vivienda, como alimentación, como salud, servicios de salud, por ejemplo. O nuestros deseos como vestidos de lujo, tecnología, bueno, todo lo que ustedes consideren. ¿Pero a cambio de qué? Eso no es gratis. Entonces, ellos nos proveen esos productos y servicios a cambio, perdón, a cambio de un dinero, de un pago, de una contraprestación. ¿Sí? De una compensación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un producto y lo vamos a entregar, o lo regalamos o lo vendemos. Y si lo vendemos, queremos un pago. En la época de intercambio ya pasó, ahora es por dinero. Para poder tener dinero, recursos financieros y comprar materia prima, poderlo procesar y poderlo comercializar para que más personas puedan satisfacer su demanda y sus requerimientos o sus gustos. Bien, en resumen, mercado, ya lo conocemos. Demanda es solicitar, es pedir, porque yo lo necesito, lo deseo, lo quiero. ¿A dónde vamos? A los oferentes, que son los fabricantes, cualquiera que sea la marca. Ellos buscan crear los productos para que podamos, como comunidad de consumidores, satisfacer nuestros deseos y requerimientos. Bien, muy sencillo de entender. En el siguiente video, vamos a ver un poco más de esas fuerzas invisibles y cómo actúan frente al precio. El precio es muy importante para que el poder adquisitivo se aumente y que el dinero que tenemos alcance para muchísimas cosas. Así que, los veo en el otro espacio. Los espero para el próximo video. Muchas gracias.